¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos aquí con las cositas, con los Pokémon nuevos que estamos viendo En esta zona Que yo soy una flor Un Mothim Podría intentar atrapar al Mothim, si no me ves Voy a sacar al caer de aquí y voy a hacer ruido ¿Veis? Al caer de aquí voy a hacer ruido ¡Eh! ¡Mira lo que hay ahí! 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 ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Qué quieres? ¿Quieres pelea? ¡Quieres pelea! ¡No, no, no! ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea, Mothim? No, no, si quieres pelea, tenemos pelea, ¿eh? ¡Quieres pelea, eh! ¿Eh? ¡Quieres pelea, Mothim! ¡Vamos, bonita! ¡Dale, dale duro! ¡Venga! ¡Va a tu casa! ¡Venga! ¡Venga, Mothim! No te caen más cosas A ver No me caen más cosas Pues es probable que no me queman más cosas Es probable que no me queman Pidera agua ¡Hostia! ¿Se consiguen una pidera agua? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, esto lo podemos usar en Typlosion Venga, vamos a gastar esto en Typlosion Ahí está, para subir el ataque especial Y a ver ¿Esto cómo funciona de los EVs? ¿Cuánto se puede subir esto? Pues mira, tenemos el ataque especial en 8 Y parece ser Para completar el círculo que el máximo es 10 Pero este Typlosion lleva ya Ojo con la subida que le hemos pegado, eh Ojo con la subida que le hemos pegado Que ahora tiene un 8 En puntos de esfuerzo de ataque especial Y tiene 220 Y tiene 220 en ataque especial, eh Cuidado 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 que no es poca cosa ¿Puedo crear algo? Podemos crear Vale, podemos crear kiloballs Voy a crear superballs Voy a crear superballs Voy a llevar esto, tío Voy a llevar la miel Y de hecho, mira Es que me voy a llevar la miel Y la voy a utilizar Para atraer al Dustox Vamos a atraer al Dustox este Venga Venga, Dustox ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Está escapado, tío! ¡Está escapado! ¿Te gustarán las habas? ¡Uy, chicos! ¡Ha puesto de espaldas! ¡Ha puesto de espaldas! ¡Venga! ¡Ahora sí, ¿no? Vamos, ahí está Dustox Atrapado Yo pensaba ya que Que ni estaba en el juego, tío Porque no había forma De evolucionar el Warpel en cascón ¡Hostias! Que le he tirado una agua sin querer Que le he tirado una agua, chicos Que le he tirado una agua Voy a alejarme A ver si le da por girarse Y comerse eso ¡Ojo! ¡Hostias! Parecía que sí, ¿eh? Parecía que sí Que se había acercado A comérselo Bueno Yo lo he metido En toda la cabeza Vale, lo he metido En toda la cabeza Y lo he atrapado Perfecto ¡Maravilloso! ¡Marvelous! Por ahí un Murkrow Un Murkrow Me da mucha pereza ¡Hostias! Un Purubli alfa Cuidado el Purubli alfa A ver Espero que el Dustox este No se dé la vuelta A ver En algún momento se lo va a dar En algún momento se va a dar la vuelta ¿Por qué no hay la mía Y lo que hay son Dustox Alrededor del Purubli? Buah, si lo pillo Ah, sí, sin que se dé cuenta Vale No, no lo voy a pillar Sin que se dé cuenta Porque hago ruido Al caerme de los sitios Me encanta eso De hacer ruido Al caerme de los sitios Me encanta, de verdad Me encanta He atravesado un Murkrow ¡Oh! ¡Oh! Pensaba yo que esto Iba a tener relación Con el Vasculenium Y no Va a tenerlo con el Arcanem Por cierto Qué grande es un Growlithe Respecto a otro Tranquilos No pasa nada Nina Nos conocemos No me suena, ¿no? No, no me suena Quiero que no nos han presentado Me llamo Nina Y pertenezco al Clan Perla Y tú eres El que se cayó del cielo ¡Oh! Por fin me topo Con el famoso recluta Del equipo Galaxia Del que tanto he oído hablar No me imaginaba Si al Fortachón Que logró aplacar La ira de Cleabro Y Lilligand La verdad Tienes una cara Muy risueña Para ser tan fuerte Bueno, dime ¿Qué te trae por la costa Coalto? Si has venido En busca de otro Pokémon Furioso Lamento mucho Tener que desilusionarte Pues desgracia El señor de estos lares Falleció intentando Respetar a su cachorro El cual cayó al mar Y estaba siendo arrastrado Por el oleaje Hostia, bonita historia Bonita historia De como murió Le han dado un buen Una buena historia A ese Arcanine Porque era un Arcanine ¿No? Porque esto Vende aquí a un Growlithe Entiendo que era un Arcanine ¿Cuál de estos dos Growlithe Crees que es el cachorro Que se salvó? Pues el pequeño El pequeño Uy, que buen ojo tienes Hombre Entiendo que Entiendo que el grande Pues No sé Aunque solo sea por el tamaño Pues Va a tener más posibilidad De salir solo Pequeño es más difícil ¿No? Este Growlithe Tan dócil y libidoso Aquí donde lo veis Es el sucesor De nuestro difunto señor ¿Y por qué no es el otro? ¿Por qué no es el otro sucesor? Sé que este pequeñín Tiene lo que hace falta Para convertirse en un señor Hecho y derecho Pero aún no ha superado La muerte de su padre De la que fue testigo Con sus propios ojos Podría obligarlo a entrar Hasta convertirlo En nuestro nuevo señor Pero me niego en rotundo No da igual Lo que diga la gente Por más que le pese al clan Perla No pienso presionarlo Para que se convierta En algo que no quiere Yo lo acepto tal y como es Ahora que conoces La razón de la que Costa cobalto Carezca de señor Dime ¿Hay algo más Que te haya traído A estas tierras? Entregar a suceso Intuyo que te lo habrá pedido Naka la verdad Supongo que lo haces Con buena intención Pero me temo Que este asunto No te concierne Ahora que conoces La razón de que La costa cobalto Carezca de señor Dime Pues bueno Pues ir a la isla Superfuego ¿Has venido a investigar La isla Superfuego? Imagíname Será por los rumores Que hablan de unas siluetas De origen misterioso ¿No es así? Por desgracia Si quieres llegar a la isla Deberás cruzar el mar A lomos de Basculetion Te recomiendo que pidas Consejo de un Erio Uno de los guardianes Del clan de amante Hay algo en esa isla Que huele a chamusquina Y no me refiero a lo mismo Precisamente Pues si esas siluetas Sin identificar fueran poco También hay estado cayendo Unos rayos En la parte extraños Desde la fisura del cielo Dicen que los rayos Simbolizan la ira del cielo ¿Y si Gran Sino Está molesto con nosotros? No logro quitarme La ira de la cabeza La redcilla del clan Pela que el clan de amante Nació de las diferencias Que existen entre nuestra Realidad y la suya Ambos mandos afirman Vener a Gran Sino Más solo uno de ellos Puede ser el verdadero No, de hecho Ninguno de los dos Es el verdadero Lo cual quiere decir Que a ojos de Gran Sino Uno de los clans Está formando Está formando Por un atajo de herejes Que adoran a un falso dios Por cierto Se me había olvidado explicarte Don Erio vive En lo alto del cerro Aipon Que se llegue Que se llegue Al otro extremo De la playa Kinko Si deseas cruzar el mar Voy a hablar con él El Growlithe Todo desilusionado Del pobre Oye, pues Me gustaría atrapar uno Pasa, pasa ¿Quién ha atacado? Ah, un morcro Pues que ataque Que ataque el morcro Voy a pasar rápido Por aquí Voy a pasar rápido Por aquí Que no me molesten mucho ¡Eh! Venga, golpix No No te escapas No te escapas No te escapas Golpix No te escapas No te escapas No te escapas Doble golpe No, doble golpe No Mira, mira Si hago Si hago estilo fuerte de hipnosis Le meto un 90 de precisión Lo que voy a sacar ahora El Bullpix Va a atacarme dos turnos seguidos Vale Estás a lo lento Maquinación Vale Ha perdido un turno Porque lo he pillado por sorpresa Y después ha hecho maquinación Vale ¿Qué le puedo hacer para no matarlos? Que solo tengo tipo fuego Voy a atacarme Voy a tirarle una Super Bowl directamente Venga, golpix Dale, dale, dale Vámonos Ahí está, chicos Bullpix al 30 Vale, aquí va a salir un Pokémon Va a salir un Jiu Voy a poner Vamos a poner el Burson Pero voy a coger esto Porque me interesa Me interesa Me interesa esto Para Explomables, tío Que me parecen muy buenas Me gustan bastante Fuerza Kine A ver si no la falla Venga, vamos Perfecto Pues ya nos podemos decir Venga, nos podemos ir Y Vámonos aquí Mira, otro golpix por ahí El Glan Miao Un par de Mothims Ese salto ha sido gratuito Vale, hay que ir aquí Cerro Icon Vale Me ha parecido ver Ah, no, joder Es la sombra, tío Parecía como la entrada de una cueva O algo, lo he dicho Joder No he visto yo esto cuando ha pasado Eso estaba mirando Que me había parecido ver Uno de los objetos perdidos antes Bueno, ya se va a quedar Ya volveré en otro momento Volveré, volveré en otro momento Vale, mira El punto me lo tiene allí marcado Bueno Para allá que vamos A toda hostia ¿Quién es este que huele? Es Staraptor Es Staraptor Vale, vamos a bajar por aquí Starliss por aquí Starliss por allá Estos son monguris Que voy a cogerlos Porque no sé cuántos tengo No sé si tengo suficientes Así que no me venía mal cogerlos O sea, un macho Un macho alfa A ver si podemos atraparlo A ver, ¿eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué tengo aquí? Tío, joder, ¿qué? Me equivoco con los menús, tío Eh... Ordename esto Bola ruidosa Pero con ruidos te pienso Lanzarle contra el suelo Y hacer que los focón débiles Salgan espantados No, no quiero eso Lo que sí podemos hacer Es atacarle ¡Tú! Bola de lodo Bola de lodo Bola de lodo Bola de lodo Hostia, parecía macho May No, no lo dejamos Hostia, no me ha dado tiempo De esquivarlo Vale, vale, vale Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Buah Una kilo boli a esa distancia Mientras estaba aturdido ¡Ah, no me jodas! No, venga, no me jodas ¿Sabes? Uy, iba a tirarle al Starlet Que tiene cosas de tipo Vale, vamos a tirarle al Shider Ya quiero atraparlo ¿Sabes? Ya quiero atraparlo Ya me ha jodido Vamos a hacerle Vamos a hacerle golpe aéreo Sí Incluso si le hago doble golpe ¿No toco dos veces con el doble golpe? No, no toco dos veces Golpe aéreo Sí, vamos a hacerle golpe aéreo Mi Sider también es alfa, eh Vale, vale, vale Parece no reaccionar Parece no reaccionar Pues mira, Super Ball Y a ver si con esto reaccionas A ver si con esto reaccionas Y te capturas Crack, fiera Pues reacciona para mal Reacciona para mal Por polencia Mira, mira, mira Vistas privilegiadas Desde que veo, eh Vistas privilegiadas del combate Macho, que atrapa que anda Macho, te voy a dar una tercera y última oportunidad Uf Vale, mira Te has quedado un rojo Mira, te has quedado ya Te has quedado ya Que si no te atrapas Pues te mueres Si no te atrapas Te mato Pues Macho Decidió morir Chicos y chicas Macho Decidió morir De hecho se va a suicidar De hecho se va a suicidar Con el doble filo Se va a suicidar Ah, pues no No se ha suicidado Pues fíjate tú Que si no te suicidas Te voy a dar ya La ultimísima Ultimísima oportunidad Superball Debe estar a un PS Y estoy haciendo esto Porque no me podía atacar Mira, ha salido bien Ha salido bien Creo yo que no me iba a poder atacar Pues macho Ya ves tú Si tienes ataque De ese tipo lucha No afecta Y si tienes ataque De ese tipo normal Como el doble filo Pues tampoco Por eso Por eso me la ha jugado Por eso he intentado Atroparlo Una ultima vez Vale Estas cosas me las voy a llevar Porque esto hace falta Para no se que misión Y para Se puede usar también Para construir No se que historia Oye El día que me dejéis tirar Pokéballs Encima de la montura Lo voy a celebrar Por todo lo alto Te lo digo de verdad Voy a montar Una fiesta ese día No sé a qué espera El juego Para darme esa posibilidad Vale, mira Antes hemos visto Un cuantos iPod Pues aquí tenemos ahora Aquí tenemos ahora Uno Vamos a tener una vallita Por aquí A ver si se acerca A mi colega Vale Aquí hay iPod Que evolucionará en mi iPod Para atrapado el iPod Perfecto Aquí hay otro Este que está dormido Sí, parece ser que está dormido Aquí hay otro más No, este dormido Dormido, dormido No está Voy a ver si se atrapa Y este va a querer combatir Probablemente Probablemente ¿Vas a querer combatir? Porque este Suele querer combatir Volus Dichosos los ojos No he esperado a verte por aquí Todavía tampoco Bueno, no es extrañar He venido hasta aquí En busca de más tablas Aunque sinceramente Espero que hayas tenido Mejor suerte que yo ¿Cómo la búsqueda? Bueno, sopaña Dejo me tan humilde Ahora se ha visto Me permite la opinión Cañar cuatro tablas Me parece una proeza Más que lo hable ¿Dices que lo has conseguido Alcarmar a los Pokémon Señora y deseo ganarte El respeto a los Pokémon Que sirven como monturas? Al oír eso No puedo evitar pensar En el famoso héroe De las leyendas Uh Aquel que según dicen Hizo frente al mismísimo Gran Sino Siempre me ha parecido Una historia repleta de incógnitas ¿Por qué vale Gran Sino Conferir poderes A los diez Pokémon Que acompañaban al héroe? Los diez Pokémon Que acompañaban al héroe Vale Aquí no se está hablando Claro Son cinco monturas Parece, ¿no? Quiero entender ¿Son cinco monturas? De hecho sí, son cinco Tenemos al Weirdear Tenemos al Ursaluna Tenemos al Baskulegion Tenemos al Braviary de Hisui Y tenemos a La evolución esta de Snizzle Que es para la escala Y además de esos cinco Están los cinco Pokémon señoriales Cleabor Lilligand Parece que Arcanine de Hisui Apostaría también A que Zoroark de Hisui Y no sabría decir Que puede ser la otra ¿Electro de Hisui? No sé Por deciros alguno O el Quilfis este El Quilfis de Que tienen también Por lo visto Una evolución O yo que sé No sé Ya veremos Yo no le he comprado Casi nada a este tío No recuerdo haberle comprado Nada a este tío Ni a este ni a nadie Que no recuerdo haberle Comprado nada a nadie Estoy tirando casi siempre De los crafteos Oye Me mola la canción Que hay aquí Me mola Me mola lo que suena aquí Bueno vamos a entrar aquí ¿No? Una visita Bienvenido a verme ¿A mí? Dame un segundo Seguro se ha ido Este Soy Berio Berio del Fial Diamante Si tienes una flota celestia Y perteneces al equipo de galaxia Debes de ser José Ángel ¿Qué he hecho para que te hayan Mandado a mi casa? ¿Son buenas noticias? Me hubiera gustado Que alguien me hubiese avisado Con la interacción Las visitas sorpresas Me provocan la necesidad Pues eso ¿A qué has venido exactamente? Yo quiero ir a la isla ¿Quieres ir a la isla de Scoopo? ¿Es acaso Te recomiendo que le des Su comedia favorita Vasco Leyo ¿Quieres cruzar el mar? Vas a necesitar Su vista o no Eso sí Hay un ligero problema Digamos que La comida que tanto le gusta Es bastante difícil de conseguir ¿Por no decir Imposible? Imposible por qué ¿Es muy simple? Tengo los ingredientes necesarios Bueno Todo persona Para darle toque final Hace falta capturar Un poco Al que no me atrevo Ni a buscar Uno que solo aparece de noche ¿Cuál? ¿Verdad quieres saberlo? ¿No te da miedo Lo que pueda pasarte? ¿No? Tengo curiosidad Para saber cuál es Ojo, ojo Ojo la música Hace falta un ¿Duskul? Un dúo Dos Ah, un dúo 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 Una vez mezclados Los ingredientes Hay que aderezarlos Con un pulso hombrío De dúo Un dúo Un dúo Esa es la receta Para preparar La comida favorita De Vasco Leyo ¿Ha comido? Se da en cuenta Que, claro Vasco Leyo Es fantasma ¿Es que los de tu equipo No le teméis a nada? Vuestra lentilla Me resulta tan abrumadora Que no puedo parar De temblar El Pokémon innombrable Con forma de mano O de los restos De una fragilio Resulta el mapa Con caso de dudas Tienen un solo ojo Así que no te preocupes Que los reconocerás enseguida Ay, madre Está cagado Esas criaturas Me dan tanto miedo Que me han informado muy bien Acerca de qué sitios Debo evitar Para no toparme jamás Con una de ellas Todavía ha faltado bastante Para que caiga la noche Y me parezca un Pokémon innombrable ¿Quieres quedarte a esperar aquí? Sí, ¿por qué no? Bueno Sí, que me cura el equipo Y tal Me cura el equipo Y entiendo que Va a hacer que sea de noche Sí Vale Vamos a poner dos clubs Hostia, cuidado Cuidado Que me he tirado yo aquí Muy rápido Me he tirado Vale No quiero enfrentarme a los bichos Bichos No me interesáis Y aquí hay una petición Aquí están los iPod Los iPod no No, los iPod Les da igual a los iPod Ahí hay un Tiene un hotscrow volando Hostia, me he metido aquí Y yo no quería hablar contigo No, no ahora Quería ver si podía subir ahí arriba Para coger el alma Pero vale Disculpa, ¿me puedo preguntarte una cosa? ¿Has visto a Yori? Trabaja en la división de construcción A la palasca, no sé que a Yori Pues vaya ¿Dónde habrá ido? ¿Podrías subir ahora a buscarlo? Te estaré esperando un poco más adelante Ven a verme cuando te venga bien Ah, vale Montemos la base de la costa Vale, eso sí me gusta Eso sí me gusta Vale, ¿dónde está esta chica? No sé, tío ¿Dónde está esta chica? ¿Dónde está esta chica? ¿Dónde está? Hostia, un poco más adelante dice Un poco más adelante dice Mirad dónde se ha plantado Bueno, vamos para allá Ya estoy lleno de fantasmas, ¿no? Drip bloom, drip bling Mira, coldak Voy a pasar, ¿eh? Voy a ir rápido, voy a ir rápido Vale, esto sí me interesa Vale, vamos a pasar rápido por aquí Mira, Dusclops Ahora venimos Ahora venimos a por Dusclops Vale, vale, vale Me ha visto, me ha visto Me voy, me voy Vale, parece que hay Hay de sobra, hay de sobra Ahora venimos, ahora venimos Hay de sobra, pero lo de montar la base aquí me interesa Ah, me alegro de verte Me debes encontrar entonces a buscar a Yori Pertenece a la división de construcción Vinimos aquí juntos para montar un campamento Pero se fue a inspeccionar a los alrededores Y no ha regresado desde entonces Tengo que estar todavía por esta zona Si encuentras a Yori, ¿podrías decirle que vuelvo aquí? Tengo que buscarlo ¿Dónde se ha metido el tío este? ¿Es un Remorate? Es un Remorate Pero claro, si se pone agresivo Tampoco me deja de tirarle a Pokeball No, no, no me digas Casi me muero, ¿sabes? Tío, deja de hacer el inútil, por favor Viste yo un alma de espíritu Me voy a coger ese alma de espíritu A ver, para que el hombre esté ¿Dónde se ha metido? O sea, para que el hombre esté Vamos a mirar ahora si se ha metido en el barco No estará escondido dentro de esta caja, ¿no? Me espero cualquier cosa, ¿eh? Me espero cualquier cosa Esto Y eso también Faltan 19 en esta zona Muchas, demasiadas Esto Esto voy a acabar con Vídeo de YouTube de Ubicación de las 107 almas espíritu Vamos Lo sé yo Lo sabes tú Lo sabe todo el mundo Tiene que estar todavía por esta zona Vale ¿Dónde puede estar el pedazo inútil este? Pues yo diría que va a ser el barco ¿Me está atacando alguien o me está intentando atacar a alguien? Porque creo que no Eh... Pues no está en el barco Por ahí hay un Duskull Aquí estoy viendo ya el Duskull Tío, voy a ver que combatir Si hay que combatir, combatimos, tío Combatimos porque estoy viendo que hay un montón de Pokémon por aquí Buah, dos Drifloom Venga Venga, alguien más Alguien más viene aquí a la fiesta A ver Eh... Vale, voy a acabar con los Drifloom Porque hacer paz mental Voy a hacer una paz mental, venga Voy a hacer una paz mental porque es que total Si es que son tres Son tres para uno Voy a hacer paz mental Vale Me subo sobre todo a defensa Es lo que me importa ahora Ah, Drifloom haciendo paz mental El Drifloom este que se ha fumado Drifloom con paz mental ¡Ah, venga! ¡La fiesta de los Drifloom, chicos! ¡La fiesta de los Drifloom! ¿Y el Duskull qué? Bola sombra Ah, no me afecta, ¿verdad? Soy normal No sé por qué pensaba que era psíquico Además de normal Eh... Aquí ya no atacamos Vale, este es el primero a golpear Vale, vamos a atacar a este Lo que pasa es que esto no es paz mental Probablemente aguante Ah, no aguanta, no aguanta Vale, vale, vale Que el otro no haga otra paz mental, por favor Ah, venga, hipnosis Ah, vale, vale Vale, vale Sí, voy Por cierto, ¿no me han curado? No, no, no me han curado antes, eh No me han curado antes Flipo No, no, no Se le ha hecho el Duskull Ah, y encima lo mato Buah Bueno, a ver He hecho paz mental Puede... Puede ser normal que lo haya matado Vale, me vuelvo a hacer hipnosis Sigo sonoliento Ah, no puedo atacar Ah, que la paz mental no es eterna No sabía eso No sabía eso Eh... Buena sombra Venga, hasta luego Pero el Starlight habla que se me queda sonolento Eso parece Se me queda sonolento A no ser que yo tenga una vallatania Pero no tengo ninguna vallatania, ¿no? No tengo ninguna vallatania Sí que tengo una cura total Pero creo que tampoco voy a usarla Eh... A ver A ver que yo me enteré A ver que yo me enteré Necesito atrapar a un Dusclops Pero por favor Que el Dusclops no tenga Alrededor A 3000 Pokémon, ¿sabes? Eso sería un detalle Muy bonito Vamos a tirar el vallatano aquí cerca Ah, tú, espérate Que el Drifling también se ha acercado Pero... Hostias, es que me he quedado sin vallas No me jodas, tío No me jodas Tío, sí que me jode Sí que me jode el Drifling Sí que me jode Sí que me jode, vale ¿Es solo contra Drifling? Vale ¿Es solo contra Drifling en principio? No sé qué ha hecho ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué has hecho? No sé qué ha hecho Este sí me va a aguantar Un poco la sombra Te diré Vale Si hago Paz Metal En estilo Rápido Golpea dos veces Vale, vale Vale Vale, ahí está Defensiva está el leo aumentado Defensiva también Bola sombra Ah, va a aguantarlo Normal, aguantamos, aguantamos Aguantamos ¿Por qué me ha tocado dos veces? Tío, cuando el rival elige Estilo Rápido Estilo Fuerte A mí no me aparece Porque es que si no Yo no entiendo muchas veces Que me ataquen A los tres seguidos Venga, va a tu casa ¿Dónde? Escondete que estaba el Duskloft Aquí Aquí está Aquí está el Duskloft Vamos a tirarle Vamos a tirarle Una bayaranja Por ejemplo No te pilles ahí Ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí Si que lo pilla Si que lo pilla Vale, si no se atrapa Por lo menos va a entrar En combate con él Pero Eso, tío No te espero más ¿Sabes? No te espero más Vamos a ver Es que lo voy a tirar A Super Bowl, tío Es que lo voy a tirar A Super Bowl Sin hacerle nada Super Bowl Uy, chicos Uy, chicos Que estoy viendo cosas Chicos, que estoy viendo cosas Y son cosas que no me gustan Son cosas que no me gustan Son cosas que no me gustan Espérate Espérate Uf Uf, que me estaba quedando Sin espacio Me estaba quedando Sin espacio de almacenamiento Y eso significaba Perder el El vídeo de hoy Perder este vídeo Que estoy grabando ahora mismo Eh, ¿qué ha pasado con el Duskull? Con el Duskull Bueno, no sé qué ha pasado Lo he atrapado, ¿no? Lo he atrapado, Duskull Eh Sí, sí, sí Lo he atrapado Vale, vale, vale Pues Vámonos de vuelta Vámonos de vuelta Eh, ¿puedo hacer un viaje rápido o algo? No, bueno, espérate Voy a buscar al tío este ¿El tío este dónde está metido? Aquí en el barco no está Viene a atacarme esta revia Viene a atacarme el chatot Vale, bueno Voy a buscar al tío este Que está aquí perdido Dice que está perdido Por esta zona ¿Qué comprendemos por esta zona? Porque en las islas aquellas Entiendo que no está Hostias Es un chanxi A ver si lo dejamos por ahí entretenido Madre mía Es un chanxi gigante, tío Es un chanxi gigante Dime que se atrapa, eh Dime que se atrapa No, no se atrapa No se atrapa No me estás viendo No me estás viendo No me estás viendo ¿A qué nivel está? Está 51 Claro, pues aunque está Nivel 51, tío Si te pillo distraído Y a esta distancia, tío Por aquí lo Aquí lo molesta Que no, que no, que no se atrapa Que no, que no se atrapa Que no se atrapa Y que quiera atacarme ¿Eso es que hay en el agua, tío? ¿Eso es Quillfish? Tú, 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 tú Que viene, que viene ¿Eso es un Quillfish? ¿Eso es el Quillfish? ¿Eso es un Quillfish? ¿Eso es el Quillfish? Digo yo, vaya Digo yo, por el aspecto Parece un Quillfish Ah, mira, aquí está Aquí está el tonto este Un poco con que habla Que alguien me ayude No te acerques Te acerques, te acerques El chatot, el chatot imitando ¿Este poco habla o qué? ¿Habla o qué? Qué gracia No, se ha afagado, se ha afagado Ni gracia ni porras Ayúdame Es un chatot Ayúdame Si es un pequeño chatot ¿He capturado uno antes? ¿Capturaste también o qué? Eso es un pequeño Eso es un pequeño chatot Voy a intentar atraparlo ¿Puedo? Sí, sí que puedo Un pequeño chatot Venga, vamos, vamos Vamos, una Me encanta Me encanta el grito de chatot Me encanta Siempre me ha gustado Mira Me encanta, me encanta Me voy a hacerlo en la cuchillada A ver si no lo mato Vale Tajo aéreo Va a hostiar el tajo aéreo Va a hostiar el tajo aéreo Vale, super ball Venga, vamos Vamos, vamos Que lo tenemos Ahí está Ahora Se ha todo atrapado No, no No es el primero que trapo Pero bueno Está bien Ok Pues ahora el tío este vuelve Y montaremos el campamento Gracias a ti He vivido para contarlo Nuevo susto Nadie me había dicho Que los Pokémon hablasen En el idioma bueno Que no hablan En el idioma bueno Pero ese es un lodo En el pueblo se suele decir Que cuando oyes una voz En un sitio donde no hay ni un alma No se trata de fantasmas Sino de un chatot Muchas gracias por encontrar a Iori Ahora podremos establecer el campamento Vamos allá Un, dos y Aupa 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 Que bueno el chatot Ya veis La zona esta está llena de chatot Listos Podría haber oído a alguien O mi terreno de voz Como único concepto del cochineo Va, serán cosas mías Te debo una tía A la división de investigación Siete tener este campamento Como en tu casa Perfecto Tenemos un nuevo campamento base Hombre Prácticamente vamos a tener Las vistas de lo más privilegiadas Luego es el lugar idóneo Para investigar al Focón Que evita en la ribera Vale Vale Y es el lugar idóneo Para curar Bien por favor Para ustedes descansar Solo un ratito Muy bien Muchas gracias Mi Focón se ha recuperado Son todos perfectos Venga Ok Y ahora Profesor Lavender Por cierto Staravia No, Staravia Todavía no está para evolucionar Tengo un cara menos experiencia Un cara menos experiencia A ver Ahora sí está para evolucionar Ahora sí está Ahora sí está Venga Vamos a evolucionarlo Antes de acabar Y ya conseguimos a Staraptor Y nos olvidamos un poco de él Ojo del Quilphys Pero yo creo que vamos a necesitar El Masculeion Para ir por el agua Y tirarle Tirarle a Pokevoltes el agua Buah Como bueno Staraptor Tío Como bueno Staraptor Tío Como bueno Staraptor Y ha aprendido además Un nuevo movimiento Voy a echarle un ojo Aunque ya no lo voy a utilizar más A Bocajarrar O a Bocajarrar No, muy mítico Muy mítico Muy mítico de Staraptor Vale Pues ahí está Chicos Voy a dejarlo aquí Pero venga Vamos a enseñarle Al Profesor Lavender Todas las novedades Y así yo Voy jugando fuera de cámaras Y Y veo Veo más cositas 10 especies nuevas 9 capturados por la retaguardia Un Pokémon Alpha Capturado 12.000 Poca dólares Ahí estamos ya con 51.000 Yo pensaba que iba a ser difícil Cuando vi al principio Que te daban dinero Pero según lo que ibas haciendo Con la Pokédex Dije Esto va a ser complicado De conseguir dinero Pero no Al final no Parece que la investigación Va progresando Deja que analice los datos Que me has traído Bueno venga La Pokédex La Pokédex Se va completando Con algunas Pokémon Ahí está La Plosion está ya en Nivel 4 No es mucho No es mucho Vale Esfield Scruppy Bowthing Apon Dos Tox Bullpix Machoke Dusclops Chatot Straptor Y por allá había también Dusclops Hay más historias Ojo que subimos de rango Uy pues Pues espérate Pues esto Esto lo vamos a ver Esto lo vamos a ver Porque probablemente Me van a permitir Conseguir Pokéballs nuevas Así que lo vamos a ver Sí 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 Lo vamos a ver Porque si conseguimos Pokéballs nuevas Igual yo Puedo aprovechar Para utilizarlas En lo que vaya jugando Entre este episodio Y el siguiente Entre este episodio Y el siguiente Habrá un descansito Habrá bastante descansito Voy avisando Vale Vamos a entrar Que nos dé el rango nuevo Y a ver Qué supone Ese rango nuevo Seguramente Sea la mejora De la Pluma Gol Probablemente Probablemente Sea la mejora De la Pluma Gol Pero no lo bueno Por tus esfuerzos Te has ganado Pulsos Un aumento de rango Rango 5 ya Llevamos la mitad La mitad de los rangos Vamos a ver Miembro de rango 5 De equipo Galaxia No lo bueno Puedes usar las A la Vols Efectivamente Pues la mejora De la Pluma Gol Me obedecen Un poco más a 65 Mayores recompensas Y me hagan entrega De esta receta Vale La de la sala Vols Que es con guijarro celeste Y la mitad de hierro Trabaja duro Para llegar sin terreno Siempre te he visto Tu cometido Completar la Pokédex Muy bien Muchas gracias Capitana Pues con esto chicos Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Este episodio de Leyendas Pokémon Arceus Y continuaremos En el siguiente Con más Chao Chau Chau